Bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Alive, yo soy Frito Pia y esto es Frito Pia Go Hoy os traigo fritonianos, os traigo batallazas en las arenas, ¿vale? En las arenas, porque acabamos de formatear, acabamos de reiniciar el servidor en cuanto al tema de las peleas de las arenas, ya hay nueva criatura, vamos a ver qué criatura es, yo no sé, ah, sí, mirad, la criatura es el Tuohangosaurus, esta sería la temporada del Tuohangosaurus o Tuohangosaurus Season Y como cabe esperar, fritonianos, pues cada vez que se formatea tenemos un reinicio a la arena anterior, yo he ganado una vez, lástima no haberlo grabado porque la verdad que se quedó bastante chachi y fritonianos deciros que acabamos de empezar las arenas Hay río revuelto, así que vamos a ver qué pececito nos llevamos a la boca En depósito de girosferas, fritonianos, deciros que normalmente cuando hay un formateo es bastante complicado, ¿vale? Es bastante complicado porque se mezcla un montón de jugadores, ya sea de altísimo rango con jugadores de un nivel como el mío, así que puede ser una cosa bastante alucinante Vamos a sacar al Mortenrex, que yo lo tengo bastante up en velocidad y el primero que va a salir va a ser el Adros Lux, ¿vale? No veáis el tocho de Adros Lux, ¿eh? Ojito con el tocho de Adros Lux Le vamos a meter un impacto encarnizado con criticazo y esto quiere decir, fritonianos, que vamos a hacerle un pedazo de cambio por el Dracoceratops Esto es una estrategia de las más asquerosas, devastación que nos suelta, nos deja con 1427 deciros que lo normal es que pille y haga exactamente lo mismo Podríamos sacar al Ceramagnus Sacamos al Ceramagnus, fritonianos o al Draco Voy a jugármela con el Dracoceratops, sacamos al Dracoceratops A ver si se queda ese picho quieto, no se va a quedar quieto, va a salir el monorrino Tendría que haber sacado al Ceramagnus que no es, o sea que no se puede aturdir Lo que sí vamos a hacer nosotros es darle un golpecito a nosotros, eso sí que se lo vamos a hacer Lo dejamos con... va, le hemos quitado poquísimo, fritonianos Ahora mismo la moda, fritonianos, la moda ahora mismo es esta, sacar un pedazo de bicharraco de estos Y menos mal que no me ha aturdido, ojo que no me ha aturdido Podríamos nosotros tirarle un impacto de estos, vale, un impacto encarnizado Lo dejaría un bastante complejo de vida O salvarlo y sacar al Mortenrex, que no sería mala alternativa Vamos a tirar uno de estos fritonianos, vamos a hacerle un impacto purificante Para salvar cuanto antes a nuestro Dracoceratops, va a hacer escudos provocadores Me va a quitar toda esa vida, fritonianos Y ahora podríamos tirarle nosotros otro impacto y lo dejaríamos casi servido, ¿no? Lo más normal es que pille y haga cambio Lo más normal es que pille y haga cambio Con esto lo dejaríamos muy destrozadito Vamos a sacar al Mortenrex Nos guardamos la baza del Dracoceratops Porque el Mortenrex ya está totalmente pulverizado Le va a hacer impacto definitivo Con esto me lo va a dejar de esta manera, ¿no? Y tendríamos que haberle, ahora que estoy cayendo, tendríamos que haberle roto el escudo, ¿eh? Ahora que estoy cayendo deberíamos de haberle roto el escudo No me sabe las cuentas, qué malo Vamos a sacarle al Arquilidominus Tendríamos que haberle roto ese pedazo de escudo que tiene Porque ahora mismo no va a dar abasto para hacerle nosotros el daño que queremos hacerle Así que podemos, por ejemplo 1700 que me va a quitar Podríamos tirarle el camuflaje Porque esto no va a evadir o menos por la propiedad de crítico Tal, pues vamos a hacerle esto Le hacemos un pedazo de camuflaje Y saque el escudo que saque El golpe que le vamos a tirar va a ser bastante tocho Porque es un por tres, no es un por dos Así que con esto sí que deberíamos de tumbarlo, ¿no? Vamos Lo reventamos, ¿vale? Pues con la energía del Arliominus Tumbamos al Monororino Que se había puesto bastante complicado Bueno, vale Con el tema del camuflaje más o menos lo hemos salvado ¿Cuál vas a sacar tú, compañerito? Tan solo sacarme un Tricosaurus y me lo destrozas Seguramente estará pensando, ¿no? Sale Ladros Lux El Ladros Lux puede hacer una pedazo de curación, ¿no? Puede hacer una pedazo de curación Aunque también podríamos hacer un cambio por el Dracoceratops Este seguramente irá a hacer algún cambio Alguna historia, ¿eh? Fretonianos tiene 108 No sé si fiarme Vamos a hacer un impacto de estos Va a hacer curación Curación de emergencia superior Me va a dar una contra de 1800 No sé qué es lo que tiene pensado Pero con el puntazo que le soltamos Lo dejamos con 2731 puntazos Que sí que podríamos nuevamente sacar al Dracoceratops Vamos a tirarle ahora uno de estos Porque por mucho cambio que haga El destrozo que le voy a hacer con el Arliominus Va a ser colosal Este seguro es que lo habré pillado seguramente sin acorazados, ¿eh? Devastación gorda que le soltamos con el Arliominus Y la base más tocha Que es la del... Vale, esto era lo que estaba guardándose El muy cretino, ¿vale? Esto es lo que estaba guardando El hachazo que me va a soltar 1900 me lo va a pulverizar Podríamos sacarle nosotros Al Draco Sacamos al Draco Sacamos al Draco Y dos golpes sí que podríamos aguantar con el... Con el Magnum O sea, con nuestro pedazo de... A ver cómo sale la cosacitonía Nos vale A ver cómo sale Le cascaríamos un golpe de 2000 Le cascaríamos un golpe de 2000 Y nos comeríamos nosotros una pedazo de devastación Aunque podríamos nosotros incluso ¿No? Podríamos sacar al Draco Vamos a sacarle a este frutor Y sacamos al Ceramacus No me fío O sea, cuando ya he sacado con esta estrategia Es que no me fío Este lo más normal es que coja y me haga Lo más normal es que coja y me haga el impacto ese Lo más normal es que coja y me haga el impacto ese Lo más normal Vamos a tirar el nuevo de estos Vamos a hacer impacto en distracción Yo voy a salir blindado Con un criticazo Y todo el crítico que me ha soltado Hacemos un golpe resistente Lo dejamos con los 1967 puntos Y ahora con el impacto en el golpe de aceleración Deberíamos ya tumbarlo Salvo que tenga algún blindado Que no debería tener Porque no lo he usado anteriormente Con el Erligominus Así que en principio Sale el Erligospix Sale a morir Porque yo ahora mismo me voy a pegar Una pedazo de aceleración de las gordas Metemos una aceleración de las gordas Este tiene la baza fritonianos Tiene la super baza De coger y hacerme el impacto este En distracción instantánea Que la tendría ya Mucho ojo con eso Mucho ojo con eso Me fío de mi intuición Vamos a ciar Bien Qué buena fritonianos Perfecto Claro, este estaba intentando ganarme Pues el tema este de la velocidad Le vamos a ganar Otro pedazo de golpe 2000 puntos Se está acordando de mí En toda mi estampa Se está acordando Y ya con una pedazo de devastación precisa Terminamos A este pollo Fritonianos Que no veáis el nivel de ataque que tenía Pues primera victoria El Erligo Es una bendición En el equipo Subimos un poquito más Y fritonianos Mirad la posición ¿No? Pescar en río revuelto Significa eso Pues que puede haber En río revuelto Puede haber mucho pez gordo O también Fritonianos Sacar una muy buena Siguiente combatazo Depósito de girosfera Un equipo Fritonianos Sin intercambiadores No me agrada Porque a mí me mola mucho El tema este de tener intercambiadores Y donde no hay intercambiadores Bueno, son Tricosaurus Que podríamos Salvo Salvo Dos críticos que me tire Que no debería de ser Lo más normal Salvo dos críticos que me tire Deberíamos de tener Una formidable actuación Con el Tricosaurus El primer golpe Sin crítico Eso quiere decir Que al menos Me voy a agenciar Con mi Tricosaurus Digo yo ¿No? Fritonianos Al menos me voy a agenciar Yo con mi Tricosaurus Tumbar Este pedazo de bestia Que tiene una barbaridad de vida ¿No? Tiene bastante vida Tiene más que mi Que mi Ardentis Que mi Gemini Vamos a tirar una devastación Este por mucha devastación crítica Que me tire No me ha tirado crítico Bien, no me ha tirado crítico Me deja con los mil Oseenta y dos puntazos Lo vamos a dejar Ahora mismo Reventadísimo Con una devastación Rompedefensas Tumbamos en un versus De Ardentis Versus Tricosaurus Al menos En estas condiciones Mi Tricosaurus Se lo ha llevado para adelante Sale el Morten Rex El Morten Rex Tiene una barbaridad de vida Esto es el problema Que tenemos ¿Vale? Porque Buf Al no tener intercambiadores Me la juego Mi Erly Dominus ¿Eh? Es que me la juego Totalmente ¿Qué voy a hacer yo Contra esto? Fritonianos ¿Qué hago yo Contra esto? No veáis El potencial Que tiene el muy bestia Podría jugármela Con el Erly Dominus Y me va a dar Si es que me va a dar Venga 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 Sacamos al Erly Dominus Que tenemos una barbaridad De probabilidad De De O sea Un 75% De probabilidad de esquivar Vamos a tirarle a nosotros Un pedazo de camuflaje Él también está viendo Lo que intento hacer ¿No? Que es hacer Un camuflaje Está a un nivel 29 Mísima velocidad Que el mío Por eso lo va a esquivar Hacemos un camuflaje Esperemos que no me dé Y que esquivemos El 66% Del daño total Va a ser devastación Encarnizada Me ha dado Pues nada Pues ya está Me ha dado Esto es el problemón Que tenía ¿No? Me ha dado Pues ya está Listo Y finiquitado Sacamos al Aranje Minititan Ya habéis visto ¿No? Un 75% Y me ha dado No sé por qué Pero estaba viéndolas Si me iba a dar Es que lo estaba viendo Me pega un pedazo de golpe Y ya en el siguiente Me va a pulverizar vivo Pues ya lo habéis visto Un pedazo de Mortenrex Un pedazo de Mortenrex Mirad Lo que me ha hecho ¿No? Lo suyo es meterle Algún puntito más En velocidad al mío Nada Dejamos que caiga El genititan Es lo que hay De vez en cuando se gana Otra vez se pierde Lástima ¿No? A ver A ver esquivado Con el Con el pollo ¿Eh? O al menos tendría que haberle Golpeado una vez Y podría haberlo tumbado Si Seguiría haber sido Una buena alternativa Vamos al siguiente Siguiente combatazo Ojalá me salga Con un intercambiador O sea esto Esto Que problemón ¿No? Que no sacan intercambiadores Ahora sí Lo que pasa es que He tenido que meter El Indoraptor nuevamente Fritonianos Porque al Darwin of Terus O sea al Terobexus Lo tengo tan sumamente flojito Que no me vale O sea Un Indoraptor Boosteado Con 30 boost Es mucho mejor Que un Terobexus Bastante bajito En boost De hecho el mío Tendría 3-4 boost metidos Así que donde Falte un bicharraco En condiciones Si tenéis alguno boosteado Pues ya sabéis Esto que pasa Se habrán desconectado A saber Venga vamos a ver Tricosaurus Versus Tricosaurus Este bicharraco Es más lento que yo Tiene más ataque que yo O sea es decir Que lo ha invertido en ataque Vamos a tirarle un impactazo Mira Que 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 personaje ¿No? Estaba esperando A que se fuese el tiempo Para creerme ¿No? Para hacerme a mí creer Que no estaba Es una estrategia Que se me ha hecho también Para el mosqueo No va a decir Uy mira Quiero intercambiar O hacer cualquier cosa Pues la llave es clara Porque como no tengas Un intercambiador En aturdimiento Te iría a destrozar De una devastación Ojalá no tenga Ahora están saliendo Ceramagnus Y monorrinos Ya lo estáis viendo ¿No? Están saliendo a montones Me va a dar un golpe De 2.086 puntazos Se va a comer una devastación Porque no me ha aturdido O sea La gorrinada Que me quería hacer No le ha funcionado Una devastación Que lo dejamos con 3.006 puntos O sea 3.306 puntos Y este bicharraco Igual lo que sí puede ser Que haga Es un aturdimiento ¿No? Lo que sí puede ser Que haga es un aturdimiento Él es más rápido que yo Pues casi Que esto ¿No? Fretonianos Casi que esto Casi que esto Ahí lo llevas Que yo también tengo Intercambiadores Porque estoy viendo Impacto Vamos a tirar un impacto De estos Fretonianos Vamos a reventar Todo lo que tenga ¿Vale? Lo dejamos Con los 5.600 Con los 564 puntos Y ahora me lo va a tumbar Con este golpe Salvo crítico No me ha tirado crítico Pues tendría que haberle Tirado el impacto ¿Eh? Con el impacto purificante Podríamos haberlo salvado Y haber hecho un cambio Ahora por el Ceramagnus Tomad nota de eso Golpe encarnizado Vale mirad Podríamos hacer dos cosas Jugárnoslas en plan heroico Con el Indoraptor Generación 2 Que sí quedaría Súper guapo Para el vídeo Porque este Lo más normal Es que pille Fretonianos Pille y me haga Vamos a sacar el Indoraptor Podríamos hacer Una auténtica locura Que es tirar La furia mutua Tirar la furia mutua O ser más conservadores Y esquivar Y hacer esto Fretonianos Tendría que haber tirado La furia mutua Se hubiera quedado Bastante guapo Bueno al menos Se va a agenciar Un golpecito Estoy perdiendo facultades Tendría que haberme Dejado llevar Y haber tirado La furia mutua Imaginaos No la cara Que se le hubiera quedado Al compañero Lo bueno de esto Que la pérdida de ganancia Pues es bastante poca Porque yo puedo seguir Busteándome sin parar En velocidad Golpeando sin parar Con el tema este Del asalto cauteloso Y podemos hacer bastante daño Y además Seguiría ya también Para el siguiente golpe Creo ¿No? Creo Mi busteo en velocidad Es 187 puntazos Lo normal es que sea El op 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 En velocidad Ahora mismo Aquí en En esta peleita ¿A quién vas a sacar? Compañero Tú estás durmiendo No sé El magnapiritor No sé por qué Me he malenciado Que iba a ser El magnapiritor Se va a comer Un golpe Un zapatazo De los gordos Ya estáis viendo Lo que voy a hacer ¿No? Pues le digo un impacto En distracción Con el impacto En distracción Imaginaos Se hubiera busteado ¿No? Con la furia mutua El destrozo brutal Que hubiera hecho Aquí con el interraptor Generación 2 Me deja con los 2590 puntazos Y ahora mirad Qué maravilla ¿No? Esto va a ser Un soliloquio Del Del Ceramagnus Totalmente Este no sé Lo que hará Estará pensando En golpearme otra vez O irse No tengo ni idea Sacamos al Ceramagnus Él no va a hacer cambio Con esto ya Reventamos Al Magna Pirito Pues listo Maravilloso ¿No? Mirad el Cuando sale un Ceramagnus Aquí Cómo se voltea La situación ¿No? Mirad cómo se quedaría La cosita Pues Fretonianos Ya hemos llenado El tanque De incubadoras Y también hemos llenado El tanque De victorias Esto ya está Incluso por dejarlo Tres batallas Están bastante bien Vamos a recoger Nuestra recompensa De evento de asalto Podríamos intentar Y sí Vamos a hacer otra batalla Más Fretonianos Que se nos queden En cuatro batallas Es que guapo Se ha quedado ¿No? Que guapo se ha quedado Vale Tenemos un intercambiador Un super chomper Que está bastante bien Que es nuestro pedazo De Mortenrex Que podemos encadenar Con el Cermagnus Así que lo más adecuado Sería incluso empezar Con nuestro Sacamos al Gémini Sacamos al Gémini Lo tengo muy reventadito En vida Y sale el Tricosaurus Pues para que tú me tundes A mi Ardentis O sea A mi Gémini Titán Con tu Tricosaurus La ya es bastante Compleja ¿No? Ya me tienes que ir tirando A base de críticos Que va a ser que no Le hacemos una devastación De acelerante en grupo Con un criticazo Que le hemos soltado Nosotros Le va a hacer una contra Sin crítico Me deja perfecto O sea que aunque haga cambio Se va a comer un pedazo De golpe el que salga Y se lo va a dejar caer Lo normal es que lo deje caer Lo normal es que lo deje caer Se ha quedado Vamos Bati difuso El compañero este Hacemos ventaja En escudo definitivo Lo normal es que coja Y me salga por ejemplo Un Mortenrex ¿No? Un Mortenrex O un Zoradolosaurus Aunque últimamente Sale el Mortenrex Sale el Mortenrex Este bicharraco Me lo va a tumbar De un impacto Lo va a tirar Cuatro mil y pico puntazos Así que podríamos Nosotros sacarle Nosotros un Al Ceramagnus Sacarlo ya O dejar que nos lo tumbe ¿No? Sacamos al Cerafritonianos Sacamos al Ceramagnus Porque es que no me fío ¿Vale? No me fío No me fío Sacamos a nuestro Ceramagnus Lo dejamos con 3.774 puntos Este por mucho crítico Que me tira En principio No debería tumbarme Me deja con 1.683 Y ahora con este golpe Lo dejaríamos ya Totalmente vendido También ¿No? Con el impacto Este en aceleración Él va a hacer Un golpe normal y corriente ¿Qué va a hacer? Sale el Ceramagnus Pues ya me la ha liado Me la ha liado Porque el que se ha precipitado Esta vez he sido yo Sale el Ceramagnus El Morten Rex Lo tengo aún cargando Las pilas Al Morten Rex Lo tengo aún cargando Las pilas Podríamos sacar Al Gemini Titan Que tiene más vida O sacamos al Morten Vamos a sacar al Morten Rex Sacamos al Morten Rex Fritonianos Vamos a sacar al Morten Rex Que lo tengo con bastante vida Vamos a tirar un impacto Encarnizado Este bicharraco Tiene 2.000 puntos Tiene 2.000 puntos O sea que una devastación Me lo va a terminar de reventar Con el Dominus Me ha tirado un criticazo O sea que del siguiente Me lo va a reventar vivo El siguiente me lo revienta vivo Le metemos un criticazo También lo dejamos Con 945 puntos Podemos sacar al Gemini Titan Y salvarnos al Ceramagnus Por el tema del intercambio Devastación precisa Hemos aguantado La devastación precisa Y ahora mismo Ah que estamos en el Cera Estamos en el Cera Que mal Frito mío Estamos en el Cera Yo pensaba que estamos con el Cera Golpe resistente Que va a hacer Y ahora el Idominus Me lo puede dejar Cocido de un solo golpe Me lo puede dejar Cocido de un solo golpe Con la devastación precisa De hecho es que lo va a hacer Es que lo va a hacer Es que lo va a hacer Fretonianos Lo va a hacer Devastación precisa Es que me va a dar Sí o sí Pues ya está Me ha sido todo Devastación precisa Ya estáis viendo La que da un Ceramagnus Es que no estamos subiendo No estamos subiendo Hay estos charracos más tochos Siguiente combate No hay que acelerarse A la hora de hacer los intercambios No hay que acelerarse De hecho igual Morten Rex Tricosaurus Sacar al Morten Rex Es que tengo dos pedazos De tochos De los gordos Vamos a sacar al Tricosaurus Que me ha salido Un equipo muy bueno Me han salido Mis dos intercambiadores favoritos El Morten Rex Creo que podía escapar A ver El Morten Rex Podía escapar Sí, sí Se podía escapar En un porcentaje Bastante bueno Vamos a tirarle a nosotros Un impactazo resistente Con el Morten Rex Vamos a finalizar A este pedazo de cocodrilo Que está muy tocho Me pega un derribo desgarrante Un golpe encartizado Y lo más normal Es que coja Ahora mismo Fretonianos Saca una regeneración Debería hacer una regeneración O sea Lo que tenga un Ceramagnus Y me la lie bien lia Vamos a tirarle una de estas Va a hacer una regeneración Curación de emergencia Le vamos a cascar Una pedazo de devastación De las gordas Con criticazo Lo dejamos con 942 Me hace una contra Y este dicharraco Fretonianos Seguramente vaya a hacer Un cambio Lo más normal Es que haga un cambio Lo más normal Es que haga un cambio Fretonianos No va a morir Si no es que va a morir Voy a sacarle al Ceramagnus Por si hiciera cambio Ah no, no Que he sido yo Que ha hecho Pues él sí que hace cambio Y me saca al Ceramagnus Vale Y me saca al Ceramagnus Pues el Ceramagnus Está condenado a morir Porque voy a sacarle Al Mortenrex Ahora mismo Y luego le voy a hacer Un cambio Por mi Ceramagnus O por el Dracucerator Vamos a sacarle a este Sacamos al Mortenrex Vamos a sacar al Mortenrex No perdamos aún La vista Fretonianos Que la cosa Está bastante bien encaminada Si le tiramos un crítico No hay crítico Pues tenemos que sacarle Al Ceramagnus Ya lo habéis visto Si se queda la cosa Que para un golpe Lo dejamos destrozado Sacamos al siguiente Este con un golpe Me puedo incluso Fiar ¿No? Puedo incluso Fiar Y dejarme al Mortenrex Pues casi Que no me fío Sacamos al Ceramagnus Sacamos al Ceramagnus Y nos guardamos Al Mortenrex Por lo que pueda pasar Porque puede ser Que salga alguna bestia De las gordas Va la cosa Uno a uno Y yo he perdido Bicharracos bastante Eh... Potentes Él también Ha perdido a su cocodrilo O sea que de un golpe Me cargo al cocodrilo Perfectamente Que tanto tardas en pensar Tío Sale el monometrodon Vale El monometrodon Este lo más normal Es que coja 165 Que está el coleguita 165 Lo más normal Es que coja Y me haga La... El golpe este La devastación O sea el impacto En distracción Lo más normal Es que coge Me haga eso Vamos a hacer nosotros Una de estas Una aceleración en grupo Me metemos una aceleración En grupo Lo dejamos Con 2498 Puntazos Él va a hacerme El impacto Y voy a hacerme El impacto En distracción Me acaba de hacer El impacto En distracción Me va a dejar Con 3700 Y con esto Lo dejaríamos así Y con esto también Lo dejaríamos así Pues lo veo bastante claro Vamos a tirar el uno de estos Vamos a hacer un golpe Normal y corriente Este tema de devastación Me lo va a tumbar Hacemos golpe Resistente con criticazo Que maravilla Vale, vale, vale La fuerza se pone Más o menos bien Claro, es que De vez en cuando La suerte también acompaña Ahora mismo Las cosas Se están carriendo Bastante bien Hemos tumbado Con dos críticos A ese pedazo De monometrodon Con este golpe Lo terminaríamos De reventar Pues ya está O sea, ya el colega Se ha dado por vencido Pues perfecto Vale, nunca tiréis la toalla Aunque parezca Que la cosa está perdida Porque de vez en cuando Ocurre esto, ¿no? Que encadena dos críticos Y se le da la vuelta Al marcador totalmente Se me ha quedado al final La cosa Me he quedado del puesto 804 Sinceramente Me da exactamente igual En la posición En la que esté Lo importante es Sobre todo Pasarlo bien Echando un buen ratito Aquí peleando Con el Jurassic Pues nada más Fritonianos Me voy a despedir Para que me veáis El equipo Tal y como lo tengo He vuelto otra vez A meter el Indoraptor Generación 2 En lugar del Terovexus Porque lo tengo Muy busteado En velocidad O sea, en todo Está con 30 busts Así que es una máquina Por mucho bicharraco Que tenga por ahí guardado Ahora mismo Está muy de moda Tener al Zermagnus Y también tener al Monorino Y yo me voy a sumar A esa moda Porque sí Porque es bastante eficaz Tengo para subirle Característica Este bicharraco Lo meteré en el team Ya cuando esté A un nivel más bueno Que tenemos también El Rhinolanudo Para este evento De la semana El fin de semana Tendremos al Rhinoceronte Lanudo Para poder coger ADN Y subirle más niveles Este bicharraco Es muy interesante Tiene un paquete enorme De resistencias Y sobre todo Con el tema Del intercambio En aturdimiento Es brutal Esto lo juntas Con tu Ceramagnus Que ya está aquí También preparadito Te lo juntas Y esto Le da la vuelta Al marcador Rápidamente Fretonianos Like Si os han molado Las batallas Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!